Es tan viejo como el hombre Una mano muestra, la otra esconde Ya sabes el truco y sin embargo Te lo están haciendo una vez más Es tan triste como eso No van a parar hasta los huesos Son gusanos, son voraces Son de los que no tienen piedad Qué fácil y cobardes Apostar con vidas ajenas Año tras año, perfeccionando el engaño Mientras que uno se deja engañar Gente fea disfrazada Con caras bonitas arregladas Que por hacer sus negocios Venden a sus hermanos sin pensar Es un partido más Que perdió tu libertad Vas dejando entrar Las ideas de ese gran chacal Te quieren engañar Te quieren engañar Te quieren engañar Año tras año, perfeccionando el engaño Mientras que vos te dejes engañar Es tan viejo como el hombre Una mano muestra, la otra esconde Ya sabes el truco y sin embargo Te lo están haciendo Te lo están haciendo Es un partido más Que perdió tu libertad Vas dejando entrar Las ideas de ese gran chacal Te quieren engañar Te vuelven engañar Te vuelven engañar Te vuelven engañar Te vuelve a engañar